Las puertorriqueñas son muy calientes, ¿eh, Jimmy? Sí, sí, eso dicen, tío. Pero no está en casa del... Del boricua. Sí, eso. No sé quién es. Pero es igual. Es puta, oye, que le paga, tío. No le importa que le digamos puta. Sí, sí, es puta. O sea. Qué puta, ¿cómo es? Así por todas las seis, ¿no? Venga, hablan los dos. Boricua y... ¿Cómo era? Teresa, ¿no? Dime. ¿Qué pasó? ¿Quién es el que hablé, los dos? Bueno, ¿qué estamos hablando, los dos? Estoy aquí junto a él. Uy, uy. Uy, 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 qué están haciendo. ¿Qué estás haciendo, de verdad? No, nada, nada. Le estoy subiendo la entrepierna. Uy, mentira. Ya. Me pone todo nervioso. Uff. Yo sé que te gusta. Hombre, es más apasiona, Jimmy. ¿Eh? Es más apasiona. La de la foto, ¿no? Que me ha enseñado. No está mal, no está mal, tío. Teresa, ¿y por qué a mí no me haces esos favores? Dime, ¿es de cultura? ¿Qué pasó? ¿Qué por qué a mí no me haces esos favores? Porque tú no pagas imbécil. ¿Y acaso es imbécil que va a pagar gratis? No. ¿Entonces? Pero es la primera vez con él. No te acuerdas fría, lo hice de gratis contigo ya. Pues ya. Solo una vez, ¿qué te crees? O sea, que vas a hacer una vez gratis con él y a mí me vas a hacer pagar por una puta foto. Pues, obvio. O sea, tienes que verme y pagar. O sea, que vas a hacer pagar. Uh, pagar por una foto. Seguramente. Pues seguramente acabaré pagando tu foto. Dime. No, a ver, una foto de Maki. Maki, posee una foto tuya. Sí, un perro. No, una foto de Maki. No, una foto de Maki. ¿Eh? Que verra. A ver, Maki, una foto tuya. Ay, bueno. Bueno, bueno. No te lo quito. Ya me quedo con Jimmy. Ah, buena amiga. Bueno. Ay, maldita. Vaya cosa. A ver, ¿cómo que yo tengo Maki ya? ¿Cómo que yo tengo Maki ya? Debajo, mi amor. Pero, no, 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 en serio. Yo creo que deberías poner, este, las cosas en su sitio, ¿no? Mentira, bebé. Yo sé, yo sé que tú me amas a mí, Maki. Así llegue la reina de Inglaterra. Yo sé que yo soy tu amorcito. De acuerdo. Te bajo. Nosotros somos más pro y lo hacemos por micro. Pero, escuchame, debe decir a mí que no sé cómo es el último, ¿vale? Dime. Bueno, dos. Vale. Una es, si te deja la por el culo. No, eso no me gusta. Y otra vez, si escupe o tragas. Me gusta escupir. Eso será buena, buena. Dime, está buena. Dime. Esta es la buena. Esta es la buena. Pero si no la conoces, tío. Bueno, pero escupe, no sé qué, no sé cuánto es suficiente. Ah, bueno, sí, sí, eso dice, dice que escupe. Bueno, eso dice, claro. Bueno, eso dice, claro. Claro, eso dice, luego que sea verdad. Claro, yo puedo ser supermata. Es verdad, es verdad, es verdad. Me lo ha dicho. Probado, probado. ¿La has probado ya, cabrón? Sí, claro. Obvio. Va a salir yo con una puta aquí de lujo, que va. Hombre, no va a estar con una puta en tu casa sin hacer no, ¿no? No, imagínate. Pero lo que no entiendo, un público ya hablamos en serio, ¿cómo es que no te cobran nada, tío? Bueno, no, no me cobran. Pero eso porque no se cobran, no se cobran. Porque es puta, ¿no? Entonces usted no es prostituta. Prostituta es la que paga, es la que cobra. Claro. O sea, ella que se... O sea, ella que se... Como que responda ella, a ver. ¿Y qué? Ella que se dedica. ¿A qué te dedicas tú? ¿Te necesitas tu trabajo? ¿A qué me dedico? ¿Me dedico? ¿Y a qué me dedico? Sí, ¿a qué te dedicas? ¿Empezas por sustituirme? Eso es muy fuerte. Yo cobro por eso. ¿Y por qué a Boricua no le cobras? Porque Boricua es un amigo, no sé, cercano. Lo conozcas, lo conozcas mucho. Ay, a los amigos no se les cobra. Joder, qué buen rollo. Claro, claro. Se lo que se la conozco desde pequeña, vamos. ¿Cuántas veces tienes ya? Tengo 19. 19. Sí. Bueno, tengo 18, yo 19. Joder. ¿Qué pasó, Maki? No gané mi AD. ¿No te gusta mi AD? Sí, bueno, tú sabrás. Jimmy. Dímelo yo. Se está aquí a Puerto Rico, ¿no? Vamos a tener que ir, tío. Vamos a comprar los billetes, tío. Jimmy, ¿y la foto? La estoy esperando. Hostia, la foto. Aquí, ¿y cómo le pasó la foto? Ella pasaba su foto. Claro, ¿cómo se la paso, tío? Sí, sí. Así que yo no sé pasarlo por aquí, por el DS. ¿Súbelo alguna parte? No sé. A ver, espera. Mejora una. Mejora una. O sea, ¿tú sabes muy bien lo que quieres, no? ¿O yo? Soy lo que sea por dinero. ¿Te comerías, por ejemplo, un batido de rata triturada? Ay, no. Qué asco. No, tampoco les tremo, o sea. ¿Pero si te dan un millón de dólares? Dime, Fran. Si te dieran un millón de dólares por comerte un batido de rata triturada. No, no lo haría. ¿Cómo que no? Con un millón de dólares. ¿Por un millón de dólares? Te chuparía la polla, Fran. Por menos no. Muy caro, no puedo pagarlo. Bueno, pues te jodes. Joder, a ti es claro. Hola, chaval. Y, Teresa, ¿me preguntas Jimmy? Por TS3, que sí, también eres Escort. Ah, sí, sí. ¿Qué? Escort. ¿No sabes lo que es? Me suena, pero no. Escort son tías, que normalmente, o el casi 100%, se supone que son tías muy guapas y muy elegantes, que normalmente acompañan al chico, no, al que le contrata, a una cena, a una reunión, a lo que sea. Y al final acaban echando por BT. Pues sí, claro. ¿Y cuánto es? Todo el día. Pues pongámosle todo el día unos... 400, 500 dólares. Sí. Bueno, anda la aparatita, ¿no, Jimmy? Sí, no, está bien. Eso incluye todo lo que ustedes quieran hacer. ¿Qué quieran hacer? 400, 500 dólares, 600, todo el día. 24 horas, joder. Sí. Buen servicio. ¿Oye? ¿A ti cuánto te mides? Es grande, es grande. ¿Seguro? Ajá. ¿Tú cuánto mides en general? 90. Uy, eres grande. Dime, conquístala como tú sabes, tío. Dime, algo bonito. Buddy, join your channel. Uy, algo bonito. Bueno, esto me parece a mí que lo bonito no le gusta. Aquí bonito poco, ¿eh? Esta va, saco, creo yo. Bien, mi vida. Ya conseguiste, Marieta. No, pues Marieta no tengo. Todo eso es un temporero. Ah, pero ahí pasó la foto, míralo. A ver. Tiene que ser. ¿Sí? ¿O más falso? ¿Quién es falso? ¿Qué falso? Tan feo, ¿verdad? ¿Es que no quieres tomarte una foto tú y enviarla? Sí, soy yo, ese. Ay, porque es tan estúpida para quererte. ¿Me intentas tomarle el pelo o qué? No, no, es verdad. Si yo, de serio, como estaba fumando, pues no me dejaban subirla, ¿sabes? Entonces me he ido a otra página para subirla. Ese se parece a un actor de aquí de Colombia. ¿Un actor de Colombia? Sí. No, 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 no. No me hagas esa, hombre. ¿Qué? ¿Qué? Exacto, coño. O sea, vamos a cogerla de... ¿Quién está entrando? ¿Más chicos? Se llama chicos. ¿Quién es Sergio? ¿Qué pasa con mi cara? ¿Quién es Sergio Chama? ¿Quién es Sergio Chama? ¿Quién es Sergio Chama? ¿A quién mataste? ¿Te he llamado? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién es Sergio Chama? ¿Qué pasa? ¿Quién es Sergio Chama? ¿Quién es Sergio Chama? ¿Qué edad tienes, guapo? Muchos años, soy viejo ¿Muchos años? Sí, sí Interesante Muy interesante ¿Tienes una voz provocadora? Sí, 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 como la tuya Uy, Sergio Qué guapo ¿Ya sé quién es? Soy yo ¿Eres K? ¿Eres Maricón o qué? Replica Replica ¿Te abuso? ¿Quién me bajó? Ya me voy Ok No esperes, Franco No hay problema ¿Eres K? ¿Eres K? ¿En serio? ¿Qué le pasa a Boricua? ¿Tiene el síndrome de la Tresa? ¿Qué onda? La Tresa No, le dio el síndrome a la Tresa Buddy fue dirigido a tu canal Ay, qué pedestal ¿Ya ves? ¿Eres tú? No No, 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 no — ¿Qué snatchраз ocurre? — Shat que muchos chicos, esto no me gusta muchas yukas ay que rico a ti que te gusta todo lo largo y todo lo duro todo lo largo y todo lo duro si, que te gusta no pero a veces lo pequeño también si te gusta no, no te gusta que ella, vaya por dios pequeños, grandes, medianos y todos los baños perra linita dime que haces nada aquí, juiciosa arrunchadita con maqui ay, ay, oiga uy, el va aquí uff que increíble, linita estúpida callate perra zorra puta piroa piroa, salpario sapa y su puta perra desgraciada callate ya zunga ¿quieres que se jale por el pelo y te arrastre? estúpida ay, que miedo que miedo es una corta venga, se pasa ya, Teresa, ya si, es ella que me provoca no, pero ya falta de respeto tampoco le da miedo a mi siempre me ha gustado ver las peleas de las tías aparte de que son graciosas se le acaba viendo el culo a una teta porque está en su trastro, mostrarse la necesidad de pelear maqui por eso es que te amo Teresa gracias a ella dice que no le molesta que se lo digan en general, eh es la sangre de su ciencia es la sangre de su ciencia es la sangre de su ciencia ay, cariata puta puta tú estoy honesta con el estilo, pero tú eras una, no sé sin sin nada, payamos, hombre listo, gracias, maqui Teresa, Teresa dime dime, guapo ¿con cuánto has hecho tú una vez? dime ¿con cuánto tío has hecho tú una vez? ¿cuántas pollas? ¿la ves? unas cuatro o cinco ¿la ves? ¿la ves? ¡falo! ¡falo! ¡falo de ahora! ¡falo de una puta! ¿cómo lo habías dicho tú a mí? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pues por el dinero tengo que salir de todo, boricua. No, amiga, pues... Uff, cochina. Bueno. Si no eres el que gana la plata, soy yo. Cupida. Ya ves. Me encantaría hacer algo así con todos los hombres que están acá. Con el nita. Con el nita. No, mi hija. Ay, ¿por qué no? Estúpida. Ahora se ha hecho para atrás. Usted es muy fea. Usted es muy poco para mí. Usted es fea. Envillosa. Usted es la fea. Piroa. Cuando nació cayó de frente. En el piso. Respeta, Teresa. Era la primera que me falta de respeto. Dicéndome fea. Dicen por aquí que tienes toda la cara de Alexia Quinn. No del bigote. Ay, qué asco. No tengo bigote. Ya me depilo entera. Todita, todita. Pero está caliente, ¿no? Caliente. Caliente estoy siempre, papi. Vivo en el Caribe. El chocolate come. ¿Qué pasa con el chocolate? Café con leche. Me gusta el chocolate. Me encanta el chocolate. Así que me lo voy a retintar por el cuerpo. Qué rico. Me provoca mucho. Chocolate pasión. Ay, sí. Sobre todo pasión. Te dejaste de irme a un lado, parecita. Franco, eres muy apasionado, ¿no? Eso me gusta. Bien. Tan apasionado hasta que tengo una guitarra aquí para tocar canciones. Ay, ¿en serio? Toca mi alma. No hay nada. Le voy a traer una serenata. Qué bonito. Pero ¿quién es esta puta, Caribe? ¿Qué te pasa? Porque todas las mujeres me llaman puta. Solo lo permiten los hombres. No las mujeres. Ni a mí. Ni a mí, Teresita. Una putilla, coña. No, bueno, Anita, es diferente. Tú eres como mi hermana, Anita. Muy precioso, te amo. Yo te lo puedo decir, ¿no? Yo no soy tu hermana. Yo no soy tu hermana, pero te digo puta. Toma. Por eso la puta también. Teresa. Esto se va a armar. No, Teresita. Aquí ya todas sabemos que... No es puta, no es puta. Que me quede aquí con los dedos usados. Es socialista. No. Es socialista. Bueno, y la otra cosa, pero no es, Teresita. Es del pueblo. ¿Qué le pasa a ese? ¿Cómo que es el pueblo? ¿Qué te pasa? Chat, que le pases una foto a tú y a Teresa, que te quiere ver. Bueno. ¿Quién es Teresa? Ya que le pulse mi nombre y ya. Espera. Ah, Teresa, míralo. Yo, vaya pose más chaios chaios. Tera. Teresa. Mira, ahí es una foto mía. Baja. Tarde partida. Y ya es mostrando sus tetas en la foto, por fin. Ay, cállate, estúpida. Yo no quisiera hacer eso, no es lo que yo te río. Fuera de acá, estúpida. Dime, Maki. Dice, musita. Si tienes pelo de la espalda, que no son tuyos. Ay, obvio no. Dije anteriormente que me ha feito un chistita. O sea, yo me rasuro todo el cerco. ¿Qué pasa? Déjame, déjame ya, déjame ya. Ay, vete de aquí, estúpida. El usuario se movió fuera de tu canal. Estúpida. Y no, Maki. Yo me rasuro todo. No tengo ni un pelo. Bueno, los de la cabeza, obviamente. Tiene pelada. Le tengo una rasuradita, bebé. Ya, Teresa, ya. Estoy cuñada, serécito. No, no, que se calme ya, coño. Mira. Mándale los de suelo. Va a terminar aquí, ropa aquí al lado mío. No jodas. Pero y cuáles son tan estúpidos. ¿Qué están pasando estos aquí? Maki, te ganaste las tetas de chat. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vete de acá, estúpido. ¿Quién es ese guapo? Que subió esa foto ahí. Se le ve todo el... Los abdominales. Me encanta ese cuerpo. Me provoca mucho. ¿El de quién? ¿El de chat? Sí, sí. El de chat. Me provoca mucho demasiado. No. Hostia, Jimmy, no va a ir, ¿no? No veas, ¿no, tío? Jimmy, ¿por qué te han callado, Jimmy? Ah, no, porque se me había ido el micro. Ahora se me oye bien, ¿no? ¿Y para dónde se te fue el micro? ¿Por qué estabas haciendo o qué? No, no, no. Es que estoy jugando. ¿Estás jugando? ¿Y por qué no juegas conmigo? ¿Por qué estás en casa de un amigo? Bueno, pues invito a tu amigo también. ¿Eh? ¿Qué invites a tu amigo? ¿Qué amigo? Si yo estoy solo. Ah, bueno. Pues tal vez es mejor. Pero tú no estás sola. Bueno, pero Boricua puede ver. Eso no importa. ¿Cómo? ¿Qué Boricua me puede ver? Eso no importa. No es como mi hermano, ¿no? ¿Qué Boricua te puede ver? Coño. ¿Cómo leo, hermano? ¿Qué pasa? Tengo que vigilar no quedas. Tampoco me puede pasar. Cha. Cha. Sí. Dime. ¿Esa de la foto eres tú? Sí. Estás muy rico, papi. Incluso más rico que Maki. Gracias. Te lo haría de gratis, guapo. ¿Te gustaría? Lo que quieras. Sí. Por supuesto. Ay, esa actitud me gusta. Maki. Ya no quiero nada contigo. Espera, me vas a pagar. No me importa. Quédate con Linita. Joder, Maki. Igualmente. Es que son todos tímidos como tú, Sergio. ¿Por qué te han vuelto aquí? En tu canal, time down. Qué mala influencia. Déjame. ¿Cuánto es el mayor diámetro de pene que te han salido, Bucurigua? Teresita. Coño, ¿qué dices? ¿Cómo que Bucurigua? Imbécil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Teresita. ¿Qué pasa? A mí me gustan de 21 centímetros. Usar en tu canal fue banter desde el servicio. ¿21? Bucurigua, no sé cómo le gustan para mí de 21. ¡Eh, calla! ¿Qué pasa? Me gusta tu coño, no las pollas. Estúpida. Yo lo sé. Solo por joder. ¿Por qué todos están callados? ¿Están tocando? Estamos en el rol. Te están tocando, yo lo sé. Sí, en el rol de atrás. Claro, también. Con una escribo y una... Me hago más turbo, claro. Yo hago más problema. Huele a bato al lado. Maki, viene aquí a una pda haciendo pez en el taller, tío. No veas. Pues si soy yo, coño. ¿Qué te ha quedado en la vuelta? Te voy a sentir. ¿Dime? ¿Quién tiene la violeta? Yo qué sé, tío. Si es una tía. ¿Pero tiene bigote? Es una tía, pero tiene bigote. Ah, coño. Pero si eres tú. ¿Y cómo así? ¿Una tía con bigote? ¿Qué asco? Así es, man. ¿Quién tiene bigote? ¿Linita? Alexia Quinn. Alexia. ¿Y esa quién es? Mírala, mírala. Mírala, terecito ahí. Coño, hijo puta. No te puedo maniar a ti. Hijo puta. Pobre de ellos. Ay, bueno. Eso era lógica. Yo aquí feliz y contento tocando la guitarra. Sí, la guitarra. Te escuerdas de los pelos de tu... Puebla, lo estúpido. ¿Linita? ¿Y me conmigo? Eh, no. Yo sé que te gusta. Ser la tijerita. ¿Qué hijo de puta? ¿Me llamas que perra? ¿Qué traer? Troll no. ¿Qué traer? Perra. Ay, tinita. ¿Usted es más perra que yo? No. Yo no soy perra. Obvio, sí. Usted se va a pedir para los... Pero es una puta barata. Para los ciberes y lo hace por cama ahí con todos. ¿Acaso ya antista? Sí, obviamente. No se acuerda cuando lo hicimos nosotros dos por cama. Se va a disecar. Yo sé que se porcaleta el brazo, pero se va a disecar. Sergio. ¿Qué pasa? Sergio. Es demible. Es como una perra de hierro. Ay, ¿qué te gusta la naturaleza? No, pues, de hecho la he probado. Sería rico, ¿no? ¿Pero qué me esbarataría? No, no, no. No, no, no. Me esbarataría toda. Ay, no. ¡Soy, soy, 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 soy! ¡Soy! ¡Fuyo! 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 ¿Quién se está poniendo así? Yo no soy. Bueno, yo lo soy ya de nacimiento, pero... A ver, ¿y? ¿Tú por qué no hablas? ¿Te regañan tus papás? ¡Fuyo! 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 ¿Qué pasa? No cuentes aquí tu gusto porque son muy fuertes. Así que hay menores. ¡Ay, bueno! No importa. Yo solamente dije leche, no... Una especie de... Es un tipo de leche. Dinita, ¿y tú por qué te ríes todo el tiempo? ¿Qué te pica? ¿La cuca? ¡Sofía! Ya Teresa se va No, ya me voy chicos Tengo que trabajar Son las piezas aquí y toquen salir a las calles trabajando ¿Qué pasa de coche en coche, tío? ¿O en cada esquina? ¿O cómo va, Teresa Montano? Como sea, donde sea, con quien sea ¿Te gusta la rectitud? Sí Un día, mete líos Hay otra vez, hay una interferencia ahí Yo le haría de todo Y yo a ti también tenía de todo, puta de mierda Ay Teresa, mejor vete Así que calienté ya, puta Ya, 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 ya Justin, cuando vuelva a la casa va a tener serios problemas Justin, cuando vuelva a la casa va a tener muchos problemas Uy, ay Teresita, lo que te has perdido Domina, ella puede dominar en la cama, pero ya a usted le domino todo, así que se calma Uy No Aquí ardeeemme Musita, que me quieras decir y me lares la cara, anda Que te avias a la mierda Estupia Sabes decir otra cosa que mierda Estupia Eres una mierda ¿Qué? ¡Eres tú! ¡Tú! ¿Quieres que te muerda el brazo? ¿Que qué? ¡Ay, que me lo puedes hacer! ¡Ay, me encanta que me muerdan! ¡Te lea de sierra! ¡Sí, claro! ¡Te lea de sierra! ¡Sobretodo los pezones! ¡Que me los muerdan! ¡Eso no lo sabía! 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 ¡Se calma! ¡User no lo sabía! ¡Franc, cómo vas a ir cambiando de hombre! ¡Hay que quede la extraña alarma! ¡Cambiando de hombre! ¡Que ese ya está ocupado, maldita puta! ¿Lol? 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 ¿Quién pelea? ¿Con Teresa? ¡Mira, llegó Teresa! ¡Se puede ir al cara! ¡Se puede ir al cara! ¡Teresa, llegó Fran! ¡Hola, Fran! ¡Cambiando de hombre! ¡Esta solo le gusta el fútbol! ¡Es que hay un balón de fútbol! ¡No te gusta! ¡Venga la mierda! ¡No te gusta! ¡Venga la mierda! ¡Aquí abrí la mierda! ¡Aquí abrí la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le prefiere a un balón de fútbol? ¡Que bien, eh! Mi vagina es tan interesante. ¡Uff! ¡Ja, ja, 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 ja! Un balón de fútbol que le ha de todo redondo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El coño es... ¡Se mete las piernas! ¡Que prefieres estar! ¡Que prefieres estar! Elige. La... La... Las apuntas lógicas. ¡Bueno! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón! ¡Vamos! ¡Aquí haynn! ¡Oye! ¡De…? ¿Vamos? ¡Yило, el balón! ¡¿Le alévito? ¡R Vamos! Los cubos!